Hola compadre youtube, otra vez estamos aquí en otro video hoy nos vamos a hablar de buscando tesoros en la basura hoy les voy a enseñar lo que compre en la google porque hoy jueves es jueves de dólar todo estuvo rojo, el color rojo y es lo que les voy a enseñar lo que encontre miren miren papá tengo una camiseta de xbox vamos a ver hay si te pipo se trataban 3 dólares un dólar salio una camiseta vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá miren compadre polo by rap laurel custom fit mediana compadre número 10 hay esta el caballito de alemania buenas conexiones y no se que sea la mejor era de cuando fuera el mundial o que rollo es el el color del equipo de fútbol saca miren los encontré esto les quiero enseñar esto lo encontré una pistolita no se que para staples o que para los roving esto es una pistola se mira buena se mira que yo pienso que si sirve ahí tengo un compresor la boca a la mañana a ver que a ver que show a ver si sirve se mira buena como que el compad se enfadó huevón de estado en la construcción dijo a la chingada toda la construcción mejor voy a empezar a donar toda mi herramienta pues hice como yo he trabajado mucho en la construcción compas y pues ando haciendo otro otro negocio ya porque a la construcción ya no vale hasta eso una rigid una camisita esta tiene el rojo y le voy a enseñar otra cosa aquí también esta camisita y le diré como que que será champion de basquebol miren papá dolaron no tienen los tags porque se los quite los iba a empezar a lavar la ropa pero no se los voy a enseñar porque lo miren porque antes de lavarlo se les voy a enseñar una shop by Rob Laren estas camisas son son de las viejitas como que son compañías que hacen negocio con Rob Laren ahorita no ya Chaps la nueva ya no hace con Rob Laren ya no son juntos no se que pasaría con ellos se pelearon las perras ahí estén dolar dolaron compas miren aquí encontré aquí encontré una Kevin Plain miren el compas XL esta ropa la encontré en el en la Google porque como les dije al principio del video dólar de ahí los jueves diferentes colores puede ser amarillo verde blanco rojo morado hoy fue jueves de rojo todo lo que se encuentren de rojo un dólar no importa esta cien dólares un dólar miren esta champion say no say no to drugs say yes to bacon I love bacon díganos las drogas compas fiero fiero frente oh aquí está mi primo en el pero quiere señales mi primo el cabechi Hernán Villegas un saludo para mi primo allá que vive en Arizona compa porque vean que si me acuerdo de él mi primo el cochi ahí tienen ahorita no perrona compa aquí tengo otra esta esta es una Tommy Bahama algo así no se como se conoce bien Tommy Bahama no se que Tommy Star ay hermano yo creo ay no creo miren vamos la de papas fiero fiero palo del hongo fiero frente miren ahorita la gomitita ay ese que se ve ahí es la lía que no se quiere dormir ahí está el ruido ahí nomás está fújese 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 compas eh papá eh está enterita su bolsita quiere porque ponga la pluma y ponte los números uno de las morras los plebes eh papá esta es una el el elevin que te hará decir compas lucer frijol ahí está muy bueno ya estamos pues aquí de esta es la última cosa que encontré este es para mi morro el Brandon ah miren con tax y todo el pedo miren 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 Hacer negocio, hacer feria Porque ahorita está cabrón Ahorita ya está todo subiendo Todo está caro Y pues hay que echarle Y pues Comenten Y denle like A la campanita También ahí Y pues Suscríbanse Si no están suscritos, suscríbanse Ahí abajo Y denle la campanita, díganle a sus camaradas A sus compas, a toda la raza Que se suscriban, estos videos que hago Nomás son para pura cura Y no se agüiten Si comenten ahí los comentarios Si sirven de algo Y pues Para que Que se pongan el tiro, ahí estamos Esto es lo que agarramos hoy En las Google Mañana nos vamos a ir De Yarsel Mañana nos vamos a ir de Yarsel Todo el día, a ver que sale A ver que sale, pariente Y pues Hoy esto salió en la Google Y A ver cuánto Nos sale feria La mitad pasa en YouCompass Y pues Mañana Google Day Yarsel Day Digo No Google Yarsel Day Mañana viernes Viernecito Visteable también Pues como les digo Suscríbase Denle la campanita Denle like Comenten Y pues ahí estamos Pariente Fierro Fierro Pariente Digo 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 Gracias por ver el video